El Señor, caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi suplitar. Amo al Señor porque implica su oído hacia mí cada vez que lloro y poco. El Señor escucha mi suplicar, caminaré en la presencia del Señor. Los pasos de la muerte envolvieron y alcanzaron las ruedas del abismo. Caí en la angustia y la tristeza, entonces invocé al Señor. Por favor, sálvame la vida, caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y contadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor promete a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor, perdido mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor. Yo caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. ¡Gracias!